Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos Los sonidos más cautivadores Provienen de la voz humana Training Time Leonor Garreni Producciones Información Innovación Recreación Alegría Deportes Música Contenidos interactivos La radiovisual Que vino a cambiar Tu manera de comunicar Conéctate con La pura crema punto net Roncamos porque podemos AIR Es mundial ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles Estamos en Oaxaca En la mira Y mira Ya estamos Este Mayo ¿Seis? No Estamos a seis de mayo Y Que vienen las festividades Y que luego ya Queda cerquita Por ahí el 2 de junio En que Espero que vote por mí ¿No? Pero bueno Este Aquí estamos como siempre Las tres plataformas informativas Para ustedes En Oaxaca En la mira Y Le doy la bienvenida Como todos los lunes A mi querido amigo y hermano Raúl Castellanos De Regeneración Pluralidad Punto com Hermanito Gracias Fernando Qué gusto estar con ustedes Alfredo Igualmente Raúl Y de la misma manera El saludo A mi querido amigo Hermano Maestro del periodismo Alfredo Martínez de Aguilar De Mujeres Punto com Benditas mujeres Así sea Por los siglos de los siglos Con el gusto De estar con ustedes Como siempre Raúl y Cornelio Gracias Gracias Y pues bueno Ya estamos como les comentaba yo En un inicio En este mes de mayo En el cual pues bueno Están En todo su apogeo Pues ya todas las candidaturas Tanto para la presidencia De la república Como para Este Las diputaciones En este caso Oaxaca Las diputaciones locales Obviamente también Las diputaciones federales Y arrancó ya El día 30 de abril Arrancaban Las candidaturas A las presidencias Municipales ¿No? También están En su Movimiento Y pues bueno Todo el mundo ahí Haciendo Propuestas Abrazando al perro Dándose los zapatos Y Van y le tocan En su puerta A las personas Y les dicen Que están muy bonitas Que qué bonita casa ¿No? En fin Ya sabe usted Lo que son las candidaturas Pero al final Pues no sabemos Qué puede pasar ¿No? Pero está interesantísimo Este asunto Sobre todo Hacia la presidencia De la república Que dice ¿Cómo viene Todo este movimiento Mi querido hermano Raúl Corredo De que Como su servidor A veces lo dice A veces Hasta me hacen chascarrillos ¿No? Por ejemplo Le digo Pues es que la verdad Digo he vivido Tantos procesos electorales Que los candidatos Salgan abrazando al perro Interesante Bueno Ya lo hemos dicho En varias ocasiones Es la elección Más Más concurrida De candidaturas Tanto En las elecciones Federales Como en el tema De las locales Onde también No hay legislaturas Y presidencias municipales Como tú bien Lo afirmas también Ahora sí Ya todo el mundo Anda en la pan Es este mes El definitivo Ya para llegar A la elección El 2 de junio Ya falta menos de un mes Ya Así que Parece mentira Pero cómo se va El tiempo de rápido Y sí Evidentemente Pues todos tratan De hacer Su mejor Y mayor esfuerzo Vestirse de santos En todos los sentidos Qué bueno que haya En todo caso Propuestas Creo que eso es Importante Aunque a veces Las propuestas Se quedan como Buenas intenciones Cuando se llega al poder Lamentablemente Pero bueno Creo que eso es mejor A la guerra sucia Que también Está prevaleciendo En algunos En algunos partidos En algún sentido Y en algunos personajes Porque eso desgasta El nivel de polarización Que se ha detenido Ya del discurso Incluso recubriendo A la amenaza A la calumnia Al defenestrar Al adversario Pues me parece Que no ayuda En gran medida Al proceso electoral A que haya un proceso Realmente Democrático Eso confunde Eso confunde A la población Incluso en algunos casos Hay estudios Que desestiman Es decir Desmotiva A la población Al electorado A participar Porque Digo Ver que nomás Estén sacando la lengua Pues no conduce A nada En ese contexto Pues aquí ya estamos Viendo en Oaxaca Un movimiento fuerte De candidaturas Están viniendo Dirigentes nacionales De todos los partidos Como Como debe ser Finalmente Yo no dudo que En las próximas semanas Nuevamente Estén por aquí Claudia Sheinbaum Claro Xochitl Galvez Para hacer campaña De cara al cierre Oaxaca es un estado Sin duda Que tiene un Buen nivel de votación Y por otro lado Pues que Atrae En muchos sentidos Y habrá que ver Que es lo Que es lo que pasa Definitivo Y verte que No es que tenga Yo una duda En todo el mundo Alfredo Sino que He tratado siempre De entender Aunque yo creo Que a lo mejor Eso lo entiendo Pero Porque Digo No es el único Proceso electoral En los anteriores Porque siempre Tiene que haber Esa situación De la famosa Guerra sucia O sea Para mí Yo lo veo Desde el punto de vista De que pues Tienen que meter Guerra sucia Porque No les genera Más su hámster Como para Demostrar Que pueden ser Mejor que El otro candidato O X Con buenas propuestas Con buenas ideas Digo Aunque no lo lleven a cabo Pero por lo menos Que la ciudadanía A que estén ahí Metiéndose En otros asuntos ¿No? Yo no le encuentro Sentido a esa famosa Guerra sucia Pero es totalmente Entendible Y normal Dentro de lo Anormal Porque La política Es la continuación De la guerra Con una actitud Más civilizada Pero finalmente Al igual que en la guerra Militarizada Con armas Hay heridos Hay muertos Veamos como Al número ya Creciente De Candidatos Y aspirantes Muertos Ayer se sumó Uno más En Chiapas Y los que faltan En Oaxaca ¿No? Entonces Ese escenario De guerra Es real Por un lado Por otro lado La desmedida Ambición De la vieja Y nueva clase Política Se desbordó Totalmente Ya no hay honor No hay lealtad No hay convicciones No hay principios No hay valores Éticos ¿No? Y consecuentemente No hay llenadea Como lo hizo El PRI Hegemónico En su momento Hoy Morena Quiere ir Por todo ¿Sí? ¿No? Digo Esa es una De las regresiones Reales Que estamos viviendo Al peor De los Pris De los 60 Los 70 Cuando La democracia En esencia Busca el equilibrio Busca la alternancia Busca Que haya Controles Constitucionales Equilibrio De poderes Pero lamentablemente Estamos viendo Cómo se destruye La división De poderes ¿No? Y cómo Quienes se oponen En los tres Poderes Constitucionales En este caso El judicial La suprema Corte Pues permanentemente Es objeto De ataques ¿No? Desde El púlpito Lo de la mañanera Cotidianamente Y con toda La parafernalia Que ellos generan Por otro lado Es preocupante Que se ha encontrado De manera perversa En la pulverización Del voto La búsqueda De mantener El poder El control Del poder Y El caso De Oaxaca Es El más claro Ejemplo Próximo Y cercano Para no ir tan lejos En las candidaturas A las presidencias Municipales ¿No? Once candidatos Algunos Sin trayectoria Sin propuestas Como insistentemente Lo comentamos Pero bueno Con una clara misión De Pulverizar El voto Para Contribuir A que El oficialismo Se mantenga En el poder Y Se da un fenómeno Que debe Llamar la atención Mientras Los empresarios No participaban En política Se creía Que eran Más responsables Más dignos Más congruentes Incluso A pesar De ser humanos Más honestos Y hoy A quienes Vemos de candidatos Resulta que No son nada De lo que se pensaba Y la propia Práctica Política El ejercicio En el poder Ha demostrado Que los empresarios No son tan eficientes Ni tan eficaces Ahí está el caso De Luis Julián Huertechea Begué ¿No? Una administración Municipal Desastrosa No es lo mismo Administrar un negocio Que administrar Un municipio ¿No? Pero se suponía Pos pretérito ¿No? Que Por ser Gente organizada Administrada Cuidadosa De los recursos Podrían Garantizar Un mejor gobierno Y una mejor aplicación De los recursos Y resulta que no Que resultaron Tanto O más peores En cuanto a saqueo De los recursos públicos Que los políticos Políticos ¿Será que les gana La ambición De poder Enloquecen En este aspecto Lo veo yo De la siguiente manera A ver Lo comentaba Un buen amigo En Estados Unidos Que es originario De Argentina Él Tiene un cargo Y en una ocasión Dice que lo invitó Precisamente Nayib Bukele A El Salvador Y que cuando llegó Pues obviamente Que todo el poder De la seguridad Y todo lo va a recibir Y decía Ahora entiendo A los políticos Porque no sabe usted Qué bonito se siente Dice De que Ni le cargan Las maletas Le abren Dice Ya me bañaban Pero como soy pudoroso Pues no me dejé Pero dice No Dice Desde el aeropuerto Donde yo tenía que llegar Eran 40 minutos Como lo marcaba El GPC Hicimos 8 minutos Porque la policía Iba abriendo camino ¿No? Y entonces dice Ahora entiendo A los políticos Porque Muchos Hacen hasta lo imposible Por mantenerse En el poder Pero en el poder Banal Dice De que Nadie les dice nada Todo lo hace tan fácil De ser seres humanos ¿Será que eso Le sigue absorbiendo? Bueno Te lo pregunto Porque Tú has estado en ese ámbito Has tenido cargos importantes ¿Qué es poder? No Y sin embargo Pues yo te veo Que sigues siendo El mismo ser humano De siempre O sea No te quedaste En ese En ese camino O No enloqueciste Digo Hay otros referentes En el respeto ¿No? Que han tenido un poder Y Ay ¿A qué poder? ¿No? Entonces ¿Por qué De repente A muchos Digo Lo estamos viendo Y perdón ¿Eh? Como ya no les dieron Acá Ya se fueron acá Y aunque se las dieron De barrendero Pero es que Allí están ¿No? Y porque están contentos Porque tienen una Candidatura ¿Qué es Lo que pasa? O sea Y por eso La ciudadanía Yo creo que ya Ni muchos A lo mejor Ni les interesa ¿No? En que dicen Bueno Mira pues es el mismo ¿No? ¿Qué pasa? Es lo que preocupa En esta elección O algo A lo menos a mí ¿No? De que yo no he escuchado Propuestas ¿Eh? En todos los ámbitos ¿Eh? Y ahorita por ejemplo En las candidaturas Pues sí Hay Cada quien Ahí viene otro tema ¿Eh? Que ahorita Ustedes me ayudarán A tocarlo Yo he visto que Antes Pues utilizaban A nosotros Como medios de comunicación Para hacer sus referencias Publicarse Decir qué querían hacer Pero ahora La gran polla Con el famoso De que bendita Redes sociales Yo he visto Infinidad de nuevas Páginas De candidatos En donde pues Están metiendo Sus fotografías Sus videos Y pues Lo clásico Pues ya no necesito De un medio ¿No? Yo tengo el mío propio ¿No? Y me ahorro una lana Porque pues todo cuesta Señores No es nada gratis Entonces Yo siento que todo eso Como que absorbe ¿No? Tú que viviste eso Raúl ¿Cómo ves esta situación? De querer mantenerse En ese poder Bueno Yo creo que Definitivamente Sí Y lo hemos dicho Yo lo he dicho Varias ocasiones Ha habido un deterioro De la calidad De la política Eso es evidente Un bajo nivel Del debate Evidentemente Parece a veces Que contradictorio Pero por ejemplo Todo el avance Tecnológico En muchos sentidos En el tema Específico De la política No ayuda demasiado Por esto Que se está comentando Precisamente ahora A través de las redes Sociales Facebook De YouTube De todo lo que Cada quien genera Pues se pueden generar Muchísimas cosas Y además Con una característica Muy singular Que es el anonimato No sabes Ni quién es Ni cómo es Ni quién lo hace Pero ahí está Siempre El tema Por respecto A lo que Se comentaba Del poder Pues sí El poder Ya también Lo hemos dicho Aquí en varias ocasiones El poder A los inteligentes Los marea Y a otros Los enloquecen Y es Con sus letras A los otros A los pendejos Los enloquecen Y en ese contexto Eso es lamentable Porque el poder Es en el fin Pero Yo me decía De las posiciones Que hemos podido En todo caso Obtener Una mente La vida Me ha dado Esa oportunidad De poder servir Pero siempre Que yo tuve Una posición Yo lo que traté Siempre De hacer Las cosas Bien Apegadas A las reglas Las escritas Y las no escritas Y no abusar En ningún sentido Del poder Porque al final De cuentas Eso sacaba Lo que acabo De decir Y la verdad Es que a mí En lo personal Me ha dado Grandes satisfacciones Porque Al día de hoy En otras condiciones De vida ya Que no digo Retirado De la política Porque uno nunca Se retira De lo que Te gusta De lo que Sientes Pero en otras condiciones Es un satisfactorio Encontrarte a gente En la calle En los lugares En las circunstancias Que te saludan Con afecto Con respeto Que se acuerdan En algún momento De algún detalle Que tú pudieses Haber tenido Desde la posición En la que te encontrabas De amabilidad Para con la gente Porque de eso se trata Al final de cuentas De servicio De apoyo De Puedes Lo que tú decías Un poco Pero en el sentido Positivo Eso de Las puertas Cabren Poder Sobre los ocho Sobre los cuarenta Bueno En muchas ocasiones Desde la posición Que puede uno Haber tenido Pudiste saber Apoyado Y ayudado A la gente Y por qué no hacerlo Sin pedir O esperar Ningún beneficio propio Claro Se ha deteriorado Eso es cierto Hay ejemplos notables De personalidades Que han abusado Abusado En todos los sentidos Abusado No solamente En el manejo De los recursos Sino incluso En la forma Del trato A las gentes Que trabajan Con ellos Es complejo Es complicado Y respecto A lo de la pulverización Alfredo Cierto Hay una Once candidatos Por ejemplo En la ciudad Pero yo creo Que más Que el tema De cuantos Puedan ser Debería contar Deberse La calidad De quienes se postulan Los méritos Los méritos Que puedan tener Los compromisos En sentido positivo Que puedan asumir Frente a la sociedad Lo que ha sido La trayectoria De cada uno De ellos De dónde vienen A dónde van A dónde han estado Que han hecho Lo que tú decías De la condición Humana propia Que se refleja Cuando tú pasas Al servicio público Yo no digo Yo no diría Que sea negativo Que haya candidatos Porque al final De cuentas Vivimos un régimen De partidos Y los partidos Tienen derecho A postular Yo creo Que lo que debería Haber es Mejores condiciones Para que hubiera Un equilibrio Real En la competencia Esa es otra cosa Es decir Hay candidatos Que traen Mucho dinero Que traen Apoyos Subrepticios Apoyos del mismo Estado Apoyos incluso De organizaciones No muy claras De diferente índole Y otros Que pues No traen Ese tema Y por eso Es que dan O se da la impresión De que en un momento Determinado Están haciéndole Fuego A X, Z Oye Pero vuelvo a repetir Yo sí creo que Es válido Que haya candidatos Al final de cuentas Perdón ¿Por qué? Porque hay un registro Hay un partido político Vivimos un régimen De partidos En este país Nos guste No nos guste Ya la calidad De los partidos La calidad De los dirigentes La autoridad moral De los que están En los partidos De los que se postulan Ese es otro tema Pero al hecho De la participación Yo creo que Si llenas Los requisitos Los cumples Y tienes El deseo ¿Por qué no participar? El problema Hermano Es que no debemos Pasar por alto La genial Perversidad De la Partidocracia Y de los Poderes oscuros Que controlan A la partidocracia Es que lo estoy diciendo Hay elementos Y hay compromisos Que se sumen Por parte de candidatos Que definitivamente No son válidos Ni moral Ni política Ni ética Ni jurídicamente Lamentablemente Los hay Y lo permiten Incluso a veces Las mismas autoridades Por supuesto Bueno A ver No es más que La consigna Con la proliferación De partidos Divida y vencerás ¿Quién ignora Que en Oaxaca Varios partidos Han sido creados Por los gobernadores En turno? Pero vuelvo a repetir Eso Eso es un tema Ahí está Pero finalmente Lo que digo Es pulverizar El voto Pero al menos Yo no lo veo así Perdón Porque al final de cuentas El derecho a participar Ahí está No, no Estoy de acuerdo Entonces ¿Qué? ¿Que sea mejor Una dictadura? No, no No, no Pero a ver Si con Tres partidos Basta No Es decir Tienes las tres opciones Normales Entre comillas En la vida Izquierda Izquierda Derecho Centro En la geomateria Bueno Por eso Hoy en día Pero por sentido común Salvo Posiciones radicales Pero si hablamos De sentido común De responsabilidad Pues son esas tres posiciones Izquierda Derecha Centro O centro Izquierda O centro Derecha Pero vamos Por otro lado Hay todavía Situaciones de fondo Muy preocupantes Que En términos Respetuosos Y sin el ánimo De escandalizar Observemos la historia De vida De muchos De los candidatos Y de los gobernantes Que ha traído Como consecuencia El deterioro Del ejercicio De la práctica Política Varios Hijos Bastardos ¿No? Sin que sean Culpables De De esa situación Adictos Al alcohol A las drogas Conocidos Públicamente Escandalosamente Corruptos Y Sin criterios Homofóbicos Diversos O diversas Que traen Como consecuencia Utilizar Esos expedientes De debilidades Personales Íntimas Para chantajearlos Para presionarlos Para obligarlos A que cumplan Determinadas consignas Es parte De la gran Perversidad De la política No solo Oaxaca En México Y en el mundo Con abusos Y excesos Personales Bill Clinton Con las Estudiantes En servicio Social ¿No? Y así podemos Ir desglosando Incluso con nombres Finalmente Esos vicios De origen Es penoso Hablar de estos temas Pero esos vicios De origen Te marcan Te convierten En resentido Social Te convierten En odiar A la familia Que tú no tuviste Te convierten En Ambicioso Sin límites Sin llenadera Creyendo Equivocadamente Que el dinero Te va a hacer feliz Y vemos En el contraste De los hechos Que no es así ¿Cuántos Exgobernadores Son Inmensamente Ricos Y siguen Saqueando A México O a Oaxaca ¿No? Entonces Esa es una Situación De fondo Personal Familiar Que no hay que Pasar por alto Y esto Lamentablemente Se traduce En una serie De riesgos Para la democracia Para la libertad Para la permanencia De México Como país Libre E independiente ¿No? Irreverente Temerario Como soy No irresponsable Está describiendo Sobre el grave Riesgo Que entraña El no Reconocimiento De quien Triunfe En la elección Del próximo 2 de junio Con elementos Duros A la luz De las disposiciones Constitucionales Primero El árbitro Electoral No está Totalmente Integrado El propio INE ¿Eh? Y contraviniendo Las propias Disposiciones Legales La actual Presidenta Impuesta Presidencialmente Está haciendo Lo que le viene En gana ¿No? Sobre todo En el nombramiento De los Comisionados Primer Primer Gran problema Pero el más Preocupante La falta De integración Del tribunal Electoral Del poder Judicial De la federación Que Califica Tú lo sabes Muy bien Por la experiencia Que tienes Como legislador Y Valida La elección Presidencial Y el triunfo De quien Haya Ganado ¿Eso qué Trae consigo? Un vacío Constitucional Electoral Político Muy grave Y muy preocupante ¿Qué plantea La propia Constitución Y las normas Electorales? El nombramiento De un Presidente Interino Por el Senado De la República ¿Qué Y la Convoca Después de Meses La convocatoria A nuevas Elecciones Lo que Nos puede Meter Como Posibilidad En una Grave Crisis Constitucional Innecesaria Pero al Respecto Yo te diría Una cosa Alfredo Ok Es tu Criterio Y evidentemente Es muy Respetable Sin embargo Yo En lo Personal Yo le apuesto Más A Independientemente De estas Situaciones Que tú Señalas De vacíos En ocasiones De Ilegalidades De falta Incluso De Parcialidad Por parte De alguna Autoridad Independientemente De ello Yo creo Que Desde mi Punto De vista Debe ser Más fuerte La institución Que es Finalmente Lo que le da Vida A un País Como el Nuestro Cualquier Circunstancia Que se Prestara A eso Que tú Estás Tranteando Tiene un Retroceso Histórico Terminado Ahora Que ha habido Momentos Y riesgos En el País En varias Ocasiones Eso es evidente Simplemente Vamos al 88 Cuando la Calificación La calificación Que estuvo A punto De No Nadarse De Carlos Salinas Porque En aquella Época Tanto La Cámara De Diputados Era Colegio Electoral Quien Organizaba Las Elecciones Era El propio Estado La Comisión Federal Electoral Que presidía El Secretario De Gobernación En los Estados Era La Comisión Estatal Electoral Que presidía El Secretario General De Gobierno Era El Estado Que venía En su Poder El Control Total De Estás Planteando Si ha Habido Un Avance En El Contexto Negático En El País Y Que Además En Un Momento Determinado La Buena Política Porque También La Política Sirve Para La Negociación Política El Encontrar Dentro De Los Puntos De Acuerdo Eso Es Correcto Para Eso Es La Política Y No Precisamente Para La Confrontación En el 81 Estuvo A Punto De En El 88 No Tenían Las Dos Terceras Partes El PRI Para Poder Calificar La Elección De Carlos Salinas Así Es Requería De Mayor Tocación O De Abstención Que Esa 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 Elección Pero O sea Cuando fue El jefe Diego El Que Comandaba Al PAN En La Cámara De Diputados Y Evidentemente Lo Que Sacó Adelante La Calificación De Carlos Salinas Precisamente La Función De Que Les Permitió Sacar El Voto Para Que Fueran Presidente El Códrom Siempre Ha habido Circunstancias Siempre Ha habido circunstancias Yo espero Que Independientemente De todas Estas Irregularidades Que Tú Estás Planteando Evidentemente Bueno Ahí están Hay cosas Que no Puedes tapar El sol Con un Cero De Los Compromisos De Las Características De Las Formas De Actuar De Los Intereses Que hay De Por Medio Pero Yo Espero Que Finalmente Se Imponga La Institucionalidad De Un País Como Nuestro Que No Merece En Todo Caso Totalmente La Obligación Y El Derecho Correlativo De Salir A Ejercer Su Derecho Y Obligación De Votar En Las Urnas Cien Millones Que No Es Un Asunto Menor Por Eso Todavía A pesar Del Crecimiento Y El Decrecimiento De Una U Otra Candidata No Hay Nada Definido La Moneda Sigue En El Aire Hay Parámetros Hay Indicadores De Presuntos Empates Técnicos De Rebases En fin Obviamente Se Estipula Vamos Tú Por medio Servidor Que Nos gusta Estar Pendientes De Medios Y De Todo Ves Diario Bueno Diario Hay Encuestas Que O hacen Ganador A Una O hacen Ganador O Ya Esto Y Hay Quien Estimulado Argumentan Yo he visto Algunos Artículos Que Avalan Encuestas Yo sigo Sosteniendo Lo que Decía Porfirio Díaz O Porfirio Díaz Lo que Decía Porfirio Es decir Las Encuestas Son Trajes A La Encuesta Válida Es El 2 De Unión Y Coincido Contigo Lo más Importante Sería Precisamente Para Preservar Nuestras Instituciones Como Estén Lamentablemente Si tú Quieres Con Algunos Con Vicios Pero Para Preservar La Institucionalidad Republicana De Nuestro País Eso Que Ha Costado Vida Sangre Cosa Cosa Ha Costado Es Es Creo Que La Participación Masiva En Eso Con Debe Ser Lo Más Importante Y Además Con 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 Cambios Ahora ¿No? En El Cual Se Tiene Que Ver Esa Diferencia De La Participación Ciudadana Por Ejemplo Algunos De Mis familiares Que Reciben En Estados Unidos Desde Hace Más De 40 A Me Estaban Comentando Donde Ya Les Llegó La Boleta Para Votar Esto Confirma Las Opciones De Solución Con Apoyo En La Tecnología Para Bien Como También Se Utiliza Para Y Esto Es Excelente Porque Me Eso es Una Ventaja Porque Por Ejemplo Hace Poco Bueno Hace Unos meses Hubo Elecciones En Un País De Centroamérica En Salvador Y Yo Vi Alguna Foto Y Platicé Con Algunas Gentes Porque Yo Tengo Amigos De Aquel Lado De Tiempo Que Yo anduve Por Ahí En Migulas Este Que Son De Ese País Y Una Persona Me Mandó Una Foto De Una Cola Inmensa Que Había En Una Casilla Internacional Que Les Pocaron Porque Ahí No Hay Precisamente Todavía El Voto Eletrónico Este Tema Que Bueno Que Lo Haya Que Además Creo Que No Si Hay Un Montón Que Van A Poder Votar Con Mejores Condiciones Porque Me Todavía Formar No Pudo Votar Ahora Como Parte De Esa Participación Y Obviamente Como Simpatizante Promotor Del Voto A favor De Xochitl Gálvez Va a ser Muy Importante Ojo El Fenómeno De La Emergencia Ciudadana A través De Las Marchas En Esta Cuarta Marcha Del 19 De Mayo En Defensa De Las Instituciones Nacionales Y Obviamente De La Democracia No Perdón Pero Esas Son Movilizaciones Claras De Propaganda No 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 Por Supongo Como Todas Bueno Eso es Qué caso No No Mejor Hay que Promover Votra Conscientemente Persona Persona Perdón No Yo Si Creo En La Movilización Por Supuesto Es Participar Incluso Llegué A echar Una Huelga De Hambre En La propia Secretaría De Gobernación Están Las fotos Pero Tiene Su Circunstancia Tampoco Tampoco La Condeno Es Motivante De La Participación Obviamente Es Una Interesada Por Supuesto Precisamente De Defensa Destructiva De La Democracia Lo Importante Es Que Todo Lo Que Se Vaya Hacer Movilizaciones Marchas En fin Que Todo Lleve A un Camino Que Lo Hemos Comentado En Esta Mesa Y No Nada Más Hoy Sino En Otros programas Anteriores Todo Todo Lleve Un Camino A Que Usted Así Como Nosotros Usted Participe El 2 De Junio O sea Vaya A Ejercer Su Voto Ahora Está Esta Gran Facilidad Que A mí Me gusta Mucho Bueno Ya Quienes Reciben El Extranjero Ya Pueden Votar Igual Que Ya Acabaron De Llegar Los Paquetes A Los Cerezos En Lo cual Ya Los Que Están En Prisión Preventiva Los Sentenciados También Van A Ejercer Su Voto Si Quieren Claro Esto Viene Sensacional Ya No Hay Pretexto De Que Como Vivo En Estados Unidos Como Vivo Aquí En San Francisco Me En Su Casa Aquí Lo Importante Es De Que Usted Participe Participe Ejerza Su Voto A Quien Usted Mejor Le Convenga Infórmese De Las Propuestas De Cada Candidado Propuesta Eso Propuestas Porque Digo Hemos Visto Cosas Que A veces Dan Risa Este Incluso Empiezan A meterse Con Cuencias Familiares Y Bueno A lo Mejor Es Un Comentario Que A veces Me han Criticado Pero Digo Bueno Si Se Lo Robó Pues Ya Se Lo Robó Y Ahí Lo Tiene Pero Eso Fue En Su Tiempo ¿No? Además Pues Bueno Ya Lo Hizo Pero La Cuestión Es De Que ¿Cuál Es La Propuesta? Digo También Hay que Ver Qué Calidad Propuesta Por Ahí Está Yo Viendo En Una Red Social De Un Candidato A Diputado En El Cual Está Ofreciendo Ver Cuando Está En La Legislatura Está Ofreciendo De Que Puede Poder Algo Para Sugerir Algún Cambio En La Situación Del Cambio Climático ¿No? O sea Va a Cambiar El Clima Pues ¿No? Entonces Dices Voy a votar Por Ese No Pues Quítame Los Calores Y Mándame Y Que Nos Dicen El Abasto De Agua Lo Que Tú Dices Es Muy Importante El Tema Del Debate Si Porque Yo Creo Es Válido Comprometerse Mira Por ejemplo Está Comentando Alfredo Él Abiertamente Lo Dice Yo Estoy Apoyando Y Trabajando Para Promover El Válido Válido Es Muy Respetable Que coincidamos O no Coincidamos Es otra Cosa Pero Es muy Respetable Y Además Yo Lo Adoro Porque No Todos Tienen Es decir En casos Muy Específicos Esa Primero La Posibilidad Y Segundo También Esa Honestidad Es decir No Estoy En En Y Ese Es el Caso De Nuestro Amigo Y Es Correcto Y Te veo Muy Activo Además Espero Terminar Por convencer Los que Voten Por Xochitl Porque Además Yo Nunca Te he visto Tan involucrado Políticamente En Ninguna Otra Elección Siempre Opinas Bueno Tienes Muchos Años En Periodismo Eres Muy Respetado Y Tienes Tu Punto De Misa Pero Nunca Te había Visto Tan Involucrado Pero Ahora Si Estás Involucrado Si Desde El Punto De Vista Ciudadano Respeto Creo En Los Partidos Por Ciento El Sábado Estuvo Aquí Oaxaca Así Es Vino Al Aniversario 35 De PRD Del Cual Eres Fundador Y Además Déjame Decir Yo Saqué Un Tweet Dándole La Bienvenida Por supuesto Esos Son Los Principios De Respeto Esos Esas Son Las Convicciones Porque No se Puede Negar No Lo Que Uno Es No Y Finalmente Nobleza Obliga Sin duda Estoy Buscando Una De Las Peores Desgracias Humanas Es La Ingratitud Totalmente De acuerdo Entonces Y Negar Negar Tus Afectos Tus Convicciones En Todos Los Sentidos Yo Saqué Un Tweet El Hecho De Que Tengas Amigos En Otros Partidos No Te Dice Que Ah Es Que Dice Mi Tweet Que Dice Yo Ayer El Sábado Bienvenido A Oaxaca Jesús Zambrano Compañero En La 56 Legislatura Federal Y De Ideales De Izquierda Democrática Y Luego Hago Un Comentario Las Alianzas En Políticas Son Válidas Por supuesto Los Principios Que Dieron Origen Al PRD No Son Negociados Abrazo Y Siguen Vigentes Raúl 35 Años Después Él Me Hizo Como Corresponde Porque Somos Amigos Y Fimos Compañeros Y Lo Estoy Entiendo Me Respondió También De Manera Cálida Y Bueno Así Creo Que Deben Ser Las Cosas Por supuesto Y Lo Que Tú Dices Es decir Ya Fuiste Lo Que Sientes Qué Bueno Que Haya Ese Tipo De Circunstancias De La Gente Y Los Líderes Asuman Responsabilidad Llegan Planteamientos Válidos Porque Luego Ves A veces Algunos Otros Líderes De Cualquier Otro Partido Que No olviden Echar Madre Es Mano Perdón Afortunadamente En el caso De Nosotros Y en mi caso Particular Me ayuda Mucho La educación Integral No No Solo La oportunidad De Tener La oportunidad De ir a la Universidad Sino Mamar En el seno Del hogar Esos principios Y valores Universales Éticos No Solo Morales Y No Solo Religios Y Bueno Yo Jamás Olvido Las Enseñanzas De Mi Papá Grande No De Mi Abuelo Y Obviamente De Mi Padre Indio Que Se Respete Jamás Olvida Un Favor Pero Tampoco Perdona Un Agravio No Sin No Se Olvida Y Luego Lo He Reforzado Con Las Enseñanzas De Job Profundamente Creyente No Fundamentalista Ni Fanático Espero Ver Pasar El Cadáver De Mis Enemigos Frente A Mi Hogar Pacientemente Lo Que Reforcé También Con La Oportunidad De Conocer La Filosofía De Don Pablo Escobar En Colombia La Venganza Es Un Plato Que Se Come Frío Y Se disfruta En fin Te voy a decir una cosa Esa que tú estás diciendo Yo lo resumo Una Esa que Así es A 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 Pero Es Cierto Lo Que Haces En La vida Lo Pagas Aquí En Esta En Esta Dimensión En Esta Sí Es Como Decía Mi Madre Siempre Está Por Allí En El Reino De Los Cielos Decía Es Que Aquí Aquí Está El Cielo Y El Infierno Aquí Y El Purgatorio No Dice No Me Vas Hacia Arriba No Está Acá Y Aquí La Vida Te cobra Todo Del Otro Lado No Sabría Decirte Y Entonces Eso Es Cielo Ese Dicho Cácer Quien Obra Bien Va Bien Y Al Que Obra Más Se Le Pudre Está Más Así Es De Que Bueno Afortunadamente Los Más Graves Pecados Nuestros En El Peor De Los Casos Son De Amor Y Esos Y Esos Dios Los Perdonen El Acto Así Es Que Es Otro Tema Sonríe Vamos A hacer Un Programa Especial Sobre Cuestiones De Sexualidad Que No Sabe Que Lo Va A Conducir Eso Va A Estar Excelente Pero Bueno Lo Estás Equivocando Los Termos Porque Una Cosa Es La Sexualidad Y Lo Que Dijo Es El Amor Sobre El Tema Del Amor Hay Muchas Cosas Que Volvar Muy Interesantes Y Sin Duda Creo Que Es Un Sentimiento Que Todos Hemos Profesado Que Mueve Al Mundo Hombre Para Bien Y Para Mal Yo Así Lo Su fin Ya Tocaremos Eso Con Calamita Lo Importante Es Que Le Volvemos A Reafirmar A Todos Ustedes Y Gracias A La Tecnología Nos Ven Y Nos Escuchan En Todo El Mundo Pero Sobre Todo También En Toda La República Americana Y Y Y En Oaxaca Así Es Que Les Invitamos A Ustedes Como Ciudadanos Y Ciudadanas Al Que El 2 De Junio Acuda La verdad A ejercer Su voto No Después Nos Andemos Quejando Porque Es Lo Clásico Desafortunadamente No 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 Sabe 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 Mexicanos Sentados Con Una Altitud De Pensamiento Dice Y De Preocupación ¿Cuál Es El Tema? Pues Puede Ser Seguramente La Economía No O El Trabajo Los Vemos Desde Las 5 A La Mañana Damos La Vuelta Otra Vez A Las Diez De La noche Y Siguen Igual Sentados Los Mismos Y Entonces Una vez Dice Yo Lo Que Lo Que Lo Que Le Dije A Uno De Que ¿Cuál Era Su Una Otra Cosa El Otro Le Darán Un Medrugo De Pan El Otro Le Darán Una Monera Cuando Termine Usted La Cuadra Soluciona Su Problema Pero Si va Usted A seguir Sentado Va Estar Aquí Todo Un año Y Dice Usted La misma Me Dice Es Lo Mismo Hemos Visto En las Cuestiones Electorales Dice Hay 100 mexicanos Parados Viendo Alguien Que Les Está Prometiendo Al Llega Ese Alguien Al Poder Y No Le Solucionó Nada Y En El Siguiente Proceso De El Dice Vemos A Los 10 mexicanos Y Otra Vez Escuchando A O Hay Que Cambiar Eso A Nos Nos Costó Mucho Trabajo Bueno Es Precisamente Se Refería A Que No Se Acude A Votar Y Cuando Ya Llega El Que Tiene Que Es La Gran Oportunidad Y Lo Digo En Serio Acuda Usted El 2 Junio Acuda Usted Ya No Hay Pretexto En Realidad No Hay Pretexto Y Solo Faltan 26 Días De Verdad Acuda Usted Y Verá usted Que Después Del 2 De Junio Lo Que Tenga Que Venir Va A Venir Pero Porque Nosotros Lo Quisimos Nos vamos Por supuesto Nos Vamos Prometemos Prometemos Volver No No Volver Regresar No Si Volver Mejor Si Si Lo Caigo Caigo Volvemos La Próxima Semana Con Todos Ustedes Porque Aunque Es Proceso Electoral Y Aunque Hay Veda Electoral Y Aunque Hay Todo El Asunto Electoral Oaxaca En La Mira Mira Oaxaca Si Se Mira Oaxaca En La Mira Así Dice Que Nos Estamos Escuchando El Próximo Lunes Misma Hora Ahora Si En El Ámbito Internacional Nacional Y Estatal Para Todos Ustedes Mi Agradecimiento A mi Querido Hermano Raúl De Cresenación Probera Siempre Es un gusto Estar Mujeres Igualmente Gracias Ahí Estamos Ahí Estamos Como Bien Hasta 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 La Próxima Editorial Corporativo De Medios De Comunicación Presentó Próxima 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 Próxima